Ella era mi mejor amiga, noble y buena como una oración Hasta el día que yo decí vergüenza sin saber por qué toqué su corazón Compadre recuerde que ese día le dije, esa es la mujer que lo puede ajuiciar Pero si no la ama nunca la lastime, porque a veces el destino suele cobrar Y a mí me cobró porque esa mujer buena se convirtió en mi estrella Y si no estoy con ella se me trastorna todo y se me pierde el norte Y quedó sin contar Entonces por qué la engañó con otra, porque razón mató su sentimiento Y se tiraron una candita al aire y me pillaron en lo mejor del cuento La mujer es la debilidad de todo hombre en cosas del amor Si ella lo ama le dará el perdón, pero usted se tiene que ajuiciar Dígale que si me da el perdón, nunca más le volveré a fallar Pero compadre que sea cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van Ay, le prometo casi que yo a mi reina no le vuelvo a fallar Pero compadre que sea cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van No, 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 no Hoy sé que el amor es el milagro más hermoso que nos brinda Dios Quien lo dude porque no ha sentido una traga maluca como la siento yo El a veces duerme y cuando se despierta sale a resfriarse en cualquier corazón El amor es lo mismo que el va llenando que conquista tu alma con una canción Y a mi me atrapó cuando estaba besando unos labios rosados creyendo estar jugando Y el vendedor de sueños y este enamorado en su trampa cayó El amor es sagrado, no es un juego, el amor es el espejo del alma Pero hoy no somos mi amigo, mi novio está dolida, de mí no quiere nada Déjela que supere el dolor, el amor al final vencerá Y consulte con su corazón cuando otra gana vaya a tirar Dígale que si me da el perdón nunca más le volveré a fallar Pero compadre que si es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van Le prometo cacique que yo a mi reina no le vuelvo a fallar Pero compadre que si es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van Ay, le prometo cacique que yo a mi reina nunca le quedo mal Pero compadre que si es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van No, 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 no